En Medio Oriente, la salud de las personas refugiadas por la guerra también es un derecho humano. Sin embargo, debido a las tensiones, pacientes palestinos no solo tienen que hacer frente al cáncer, también a la incertidumbre de quedar varados en medio de la violencia, en un hospital que hasta hace poco aún era un centro de referencia en la atención oncológica para pacientes de la Franja de Gaza. Enfermos de cáncer de Gaza esperan el fin de la guerra en un hospital de Jerusalén. Tras iniciar la guerra con Hamas en Gaza, Israel revocó el permiso de estancia de miles de gazatíes. Muchos fueron detenidos, otros mandados a Cisjordania o devueltos a la Franja. Y solo unas decenas siguen en un hospital de Jerusalén Este. El Augusta Victoria, en la parte oriental de Jerusalén, ocupada por Israel, es el centro de referencia para el tratamiento de cáncer de enfermos palestinos, tanto de Cisjordania como de Gaza. Su director, Fadiatras, cuenta que los pacientes de la Franja eran alrededor del 40% de atendidos en su departamento de Oncología, que trataba a cientos de enfermos del enclave hasta el inicio del conflicto. Entre los pacientes que siguen en el Augusta Victoria está Amina Sabah, una gazatí de 11 años con un tumor cerebral que yace en la cama con su madre Iman. La guerra les pilló cuando Amina hacía terapia de radiología en el hospital y desde entonces no han salido del centro sanitario por miedo a ser detenidas por la policía israelí. Desde el pasado 7 de octubre solo han podido recibir tratamiento los gazatíes que estaban en el hospital el día del ataque de Hamas y que en dos meses casi no salieron del centro. En estos momentos unos 700 enfermos de cáncer de Gaza que iban al centro están sin acceso a tratamiento. A esto se suma el colapso de su sistema sanitario, la falta de fármacos y el hecho de que no haya ningún lugar para tratamiento en Gaza. Tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, Israel anuló el permiso de estancia de más de 18.000 gazatíes con trabajo en el país y también a los enfermos con autorización sanitaria, en una política que grupos de derechos humanos tachan de castigo colectivo. No, nada más, la falta en el estado de la chaqueta, la falta de cáncer de Cuba. Si.